Música Esa mujer, esa batalla, me ha espinado el corazón Tú más que tranquilo y ganar, mi alma, corazón Mi corazón regresado, volido ya abandonado A primera vez, ¿sabes? Dime mi amor Por tu amor, mi corazón es Cristo Amor, corazón estwo ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!